Esencia de las piratas, carteles sin dinero, goma en el guero, suéltela sincero, ñero Tanto pensar, tanto escribir, para soltar toda mi realidad, para seguir desahogando mi alma, para volar y mostrar mi verdad Por eso aprendo mi mundo, con los hechos que son mis sueños, haciendo hit-hot del barrio, para apacar a la corrupción Por eso escribo mi peligro, describiendo todo lo que yo soy, para seguir viviendo en mi rumbo Haciendo rimas en mis barrios, haciendo versos de corazón, vivo lo que siento y grándolo Como aquel soñador que no ha perdido las esperanzas de progresar, al igual que el que demente que sigue con la locura y a nadie la puede parar Nosotros somos aquellos preparados, para vivir el infierno y afrontarlo Somos una claga, una enfermedad, aquellas letras que al menos te ponen a pensar En que si lograste tu meta, te perdiste, es en aquella ilusión que te hizo morir Estando vivo, esta es mi realidad, cogidos de la mano, con el radar, haciendo letras que sean de mentes Algo incoherente, que no se ha aceptado, por lo que no lo sienten En este rap al barrio, y también del barrio, aceptando lo que somos, lo que vivimos Ya pasó decisión suya, sin aprovechar de su tiempo Sin aprovechar de su tiempo Océanos de calamidades, morir, dormir y tal vez soñar Quiero ser en la vida, más que un instante, más que una sombra, más que una huella ingorrable Importante decir que ser o no ser, tal vez abastecer En el recuerdo de un ayer, querer vencer El afacer cotidiano, pasando por lo urbano, pensando en lo bacano Que sería dejar rastro Con lo que mi mente arrastró, hasta el corazón entró Lo cual se entró, y quedó discipulado El ser combatido, herido, así ha seguido Con lo que día a día ha vivido Dándole guerra, ha combatido Abismos de sueldad, en el pasar del tiempo En el pasado, han quedado dispuesto a darlo todo Por algo que aún no sea pecado No, no Como lo desconocido, por encima han seguido Pero la mente, el más positivo Ha decidido no desfallecer Pensar en cada día, más crecer Para así poder vencer los visajes del ayer Pasar de primer, en primer la película De tu mente, te convierte en un demente Así mires atrás o al frente Solo cada día piensa diferente A lo que la demás gente piense hoy de ti Paloario, palito Representando lo que sale de allá adentro Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!